Bueno, mi nombre es Alberto Sánchez, soy colombiano Y en un momento yo descubro que el Señor empieza a actuar en mi vida Sobre todo a través de una intuición muy fuerte De que podía encontrar respuestas cerca de Dios Unas respuestas que no estaba encontrando en el mundo A pesar de que según los términos del mundo lo tenía todo Me iba bien en la universidad, tenía una buena familia, amigos De hecho tuve experiencias muy bonitas y muy intensas De descubrir que Dios me hablaba a través de los sacerdotes Cuando iba a la misa, cosa que nunca he experimentado a lo largo de mi vida En ese momento empezó a ser algo muy fuerte Ser sacerdote significa ser un servidor de los hombres Estar al servicio de todas las personas Ser otro Cristo en la tierra Ser representante del Señor en todo momento No entiendo mi llamado al sacerdocio, mi vocación Si no es dentro de la comunidad sodalite Porque tengo claro que el Señor me ha llamado aquí Y en mis hermanos sodalites encuentro un estímulo muy profundo Para animarme en el camino de la santidad Para enfrentar las dificultades que se van presentando en el camino Para compartir en la misión Para responder a lo que el Señor nos pide hombro a hombro Para mi familia, hoy en día el sacerdocio es una gran bendición La importancia de mi vocación sacerdotal para la iglesia, para el mundo radica en que he sido elegido de manera gratuita Que Jesús me ha llamado Que yo he escuchado su voz Que le he respondido Y que él quiere que sea un instrumento suyo en medio del mundo Gracias por ver el video.